Quiero hacer un regalo, así tal como vañan, acá hay muchos compañeros, así que cantamos la marcha, los muchachos que nos olvidan. Receptivo, en duda besos por lo cuantos que nosotros, denos cuantos que nos somos. Bueno, nada, simplemente eso, es un orgullo esta invitación, hay que seguir trabajando, falta mucho, se ha hecho mucho trabajo.